Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, bienvenidos un día más a mi canal Hoy como pueden ver les voy a traer un sorteito porque estoy muy agradecida con ustedes Porque me dio una bolsita de Ipsy y ya saben que yo he recibido muchas y pues esta la voy a compartir con ustedes Las reglas del sorteo van a ser súper fáciles pero van a estar al final del videito Así que rapidito, rapidito vamos a ver lo que vino en la bolsita para ya poder saber qué tenemos que hacer para participar en el sorteo Para los que no saben qué es Ipsy es una suscripción que solamente pagas 10 dólares mensuales y recibes una bolsita con 5 o 6 productos de belleza Algunos son muestras muy pequeñitas, otros están bastante bien, otros vienen en tamaño original También vas acumulando puntos y después puedes canjearlos por productos Es bastante divertido, si quieren suscribirse les voy a dejar el link en la cajita de información Esto es lo primero que les voy a mostrar y venía fuera de la bolsita Es una brocha que señoras esto está hermoso y se siente suavecita Vaya es un algodón, casi no la quiero tocar para que no se ensucie Pero está divina, es una de las cosas más finas que he visto y es una marca de brochas de lujo Que todas son así, demasiado bonitas, tipo unicornio con colores de estos vivos, rositas, azulitos Esta que tiene bastante brillito, les va a encantar la bolsita, créanme Como siempre Ipsy viene con una bolsita de maquillaje, como una cosmetiquera, así es como se ve Y vamos a ver rapidito lo que viene por aquí adentro, que hay bellezas Siempre viene con una tarjetita, pero como la vamos a regalar no es importante Aquí lo que veo que viene es un highlighter de la marca Seattle London Esta marca es buenísima Viene en estas bases que ustedes pueden ponerla en las paletas magnéticas Así que si tienen una les va a venir súper bien No pueden dejarlo aquí mismo en el envase No lo voy a hacer swatches ni nada porque es para regalárselos a ustedes Pero créanme que esto debe quedar divino y espectacular De esta marca yo no he probado nada, pero sí he oído muy buena reseña Que es la marca de Tony Moly Y esto que trae aquí es un serum Dice que tiene té negro, así que esto debe quedar muy bien Les voy a agradecer que me compartan qué tal le fue a la ganadora usando esto Porque esto debe estar genial De esta marca, esto dice que es un pigmento en crema Wow, y un color de lo más bonito Tengo labiales de ello, también tengo rubor en crema Y me gusta bastante Creo que esta sombrita les va a encantar Porque también refleja muchísimo esta nueva temporada que tiene ahora del otoño Ay mi madre, qué cosa tan bonita Espero que la disfruten muchísimo la que se la lleve Ya por último, esta marca sí, no la conocía, no tengo nada Dice que es libre de parabenos Se llama Larixi Cosmetics O algo así, no sé bien cómo se dice Pero dice que es como un labial en stick Vamos a ver qué tal Miren, es un color súper bonito Igual como para otoño Ay, casi no quiero tocarlo Y voy a regresar todas las cositas a la bolsa Porque ahora les voy a decir lo único que tienen que hacer para poder participar Que la ganadora se lleve todas estas bellezas que hay acá Bueno, como ustedes son casi que ya parte de mi vida Porque ustedes ven cada uno de mis videos Les cuento que para cuando estén viendo este videito Ya no voy a estar en los Estados Unidos Voy a estar en Cuba pasando unas deliciosas vacaciones Así que voy a aprovechar para dejar abierto este sorteo Que va a comenzar el día de hoy Ustedes lo van a estar viendo el 5 de septiembre Lo vamos a cerrar el 1 de agosto Pueden empezar a participar hoy 5 de septiembre Y lo vamos a estar cerrando el 1 de octubre No vamos a esperar exactamente un mes Ya el 1 de octubre lo vamos a estar cerrando Para entonces yo ya de una vez enviarles el regalito Y lo único que tienen que hacer para participar Es dejarme un comentario Por supuesto tienen que estar suscritos al canal Esa es la única condición Déjenme un comentario simplemente Haciéndome saber que quieren participar en el sorteo Porque yo sé que hay muchas veces que ven el video Pero no necesariamente están esperando ganar No están participando Simplemente déjenme saber Déjenme bien clarito que quieren participar Y estar suscritos al canal No hay más ningún requisito Y así se acaba este videito Espero que la pasen muy bien Espero verlos pronto Así que si me ven un poquito desaparecida por las redes sociales Pues ya entenderán por qué Porque en Cuba no hay muy buena conexión con internet Es un poquito difícil Así que espero que me entiendan Y estaré de vuelta a finales del mes de septiembre Les mando un besito muy grande Y nos vemos en mi próximo video Bye Bye